Se escuche. De hecho, las mujeres salieron a las calles de Afganistán para reclamar por trabajo, educación y derechos políticos. Es titular de Mundo O.R. La reconquista de Afganistán por parte de los talibanes atemoriza al mundo por su brutalidad, pero ha encendido las alarmas de la comunidad internacional por las consecuencias que podría tener particularmente para las mujeres. Sin embargo, algunos grupos de mujeres decidieron levantar la voz desafiando al régimen. Unos talibanes que buscan la reconciliación y las mujeres podrán trabajar dentro del marco del islam. Eso es lo que dicen ellos. Si lo tiene F como titular, los talibanes en su primera rueda de prensa en Afganistán desde su toma de poder lanzaron este martes un mensaje de reconciliación y unidad tras su rotunda victoria en el país, en una nación que declararon amnistía general, el fin de los narcóticos y en donde las mujeres podrán trabajar dentro del marco del islam. No queremos que nadie salga del país. Este es su país. Esta es nuestra patria común. Tenemos valores comunes, religión común, nación común. Hay una amnistía general, por lo que no habrá hostilidades. Fin de la cita para ellos. Esto lo dijo el principal portavoz talibán, el señor Muhajid, que por primera vez en décadas se mostraba en público. Reino Unido está dispuesto a acoger a 20.000 refugiados afganos. Es titular de Deutsche Welle. Pakistán no abre su frontera a los refugiados afganos luego del regreso talibán, también el titular de Mundo O.R. Deutsche Welle nos tiene que Angela Merkel insta a una acción coordinada de la Unión Europea con la CNUR en la crisis humanitaria en Afganistán. Rusia, por su parte, ve como una señal positiva la disposición de los talibanes a negociar, a dialogar. Corrijo, esto lo tiene Mundo O.R. Joe Biden habló con Boris Johnson por la crisis en Afganistán y organizarán una cumbre del G7. Lo tiene Infobá. Estados Unidos admite que los talibanes han capturado muchas de sus armas y equipos. Es titular de Mundo O.R. también. Y Deutsche Welle nos habla de cerca de Kabul, que haya un entre 5.000 y 10.000 estadounidenses atrapados, según revela el Pentágono. Bueno, a propósito de todo esto que acabo de leer y que es noticia, hace unos meses nosotros tuvimos la ocasión de conversar con, fue un privilegio conversar con Alex Tienda en nuestro Improvisando, este youtuber de viajes mexicano, conocido, reconocido, querido en Venezuela. Hoy lo hemos vuelto a llamar por esta razón muy particular y es que luego de estar en nuestro país, Alex emprendió un viaje, pues cómo no calificarlo de peligroso para ser otro documental. Fue hasta Afganistán y conocer así su cultura, su historia, cómo es la vida de un país en conflicto, pero también, como intentó en Venezuela, destacar su lado más amable, como por ejemplo el de las bellezas naturales. Y tenemos el gusto hoy de recibir de nuevo a Alex Tienda. Alex, qué gusto verte y saludarte. ¿Qué tal? Igual un gusto y un placer volver a platicar con ustedes. Alex, ¿cuál fue la primera impresión que dejó Afganistán en ti y la gente de Afganistán? ¿Con qué fue lo primero que te encontraste y luego qué te llevaste luego del recorrido? A ver. El primer, la primera impresión fue pues el shock. Yo tuve un viaje de 40 horas desde mi casa hasta el momento que llego al aeropuerto de Kabul. Una vez que salgo del avión en el aeropuerto de Kabul, ya empiezo a ver este contraste de entrada. Yo era el único extranjero que veía alrededor en el aeropuerto. Prácticamente no hay turistas en Afganistán o hasta ese momento todavía en mayo, que fue cuando yo entré al país. No había turistas. Y bueno, una vez que salgo del aeropuerto, para empezar, la salida del aeropuerto es pasar por cinco filtros de seguridad, barricadas enormes, demasiada seguridad para entrar y salir del aeropuerto. Y que incluso muchos de los lugares que tenía que recorrer por el aeropuerto son imágenes de lo que vimos este fin de semana, imágenes muy impactantes, muy fuertes de gente entrando por miles hasta la plataforma de los aviones. Una vez que ya empiezo a estar recorriendo el país, pues es el impacto de ver a muchísimas personas civiles, tanto civiles como de militares e incluso talibanes, con armas muy casualmente por las calles y armas de alto calibre. Y ya una vez que salgo del país, ¿con qué me quedo? Pues bueno, fue el haber, al igual que cada país que visito, el haberme quedado con lo positivo. Yo tenía intención de, con este documental, pues también resaltar lo bueno que es el que todavía se podían visitar ciertos lugares de alguna manera relativamente segura. Sin embargo, bueno, ya las cosas cambiaron demasiado en tan solo unas semanas y ahorita pues es prácticamente imposible. A ver, estuviste en Herat, estuviste en Bamiyan, viajaste, de hecho, por carretera, como bien describes. Esa experiencia, estar en un sitio que sabes que está tomado, controlado por los talibanes, ¿hubo miedo en el viaje, Alex? Sí, demasiado. Viajar por tierra es muy peligroso. Ahorita ya prácticamente ya es imposible. Es muy diferente lo que se vive actualmente a lo que yo viví hace dos meses. Como te decía, había todavía una seguridad relativa mientras estuvieras en las ciudades. Y en las ciudades que yo estuve, incluye las tres ciudades más importantes, que son la capital, Kabul, Herat, bueno, Masari Sharif y Kandahar, que son como las más grandes, y Herat también incluida entre las más importantes. Y adicional, estuve en una ciudad y una región que se llama Bamiyan, a la cual sí tuve que ir por tierra. Todas las demás viajaba por aire, porque por tierra es prácticamente imposible. Y Bamiyan también es peligroso, pero de alguna manera, como lo explico en mi video y en mi documental, había dos caminos, el peligroso y el no tan peligroso. Y aún así, por el no tan peligroso, sí nos tocó tener ahí un encuentro en el cual pasamos por varios pueblos y varios momentos en donde estábamos rodeados de talibanes. Y pues sí era el nervio y era el miedo de ser descubierto como extranjero, porque ahí en ese momento te expones a lo que sea. Esas alcabalas, Alex sienta con nosotros, esas alcabalas, esos puntos de control, son gestionados por quién? Por las autoridades afganas? Me refiero al momento en el que tú estuviste allá, no hoy. En el momento que estuviste allá, eran autoridades militares afganas? Había todavía algún punto de control de autoridades militares de los Estados Unidos? Eran talibanes? Eran terroristas? Quiénes manejan esos puntos de control? Había ambas. A mí me tocó ver ambas, que era de autoridades militares afganas, sobre todo en la ciudad, incluso dentro de la ciudad, Kabul. Bueno, imaginemos Caracas, siendo Kabul la capital de allá de Afganistán y dentro de la ciudad para cruzar de diferentes barrios a otros, tenías que pasar por estos puntos de revisión y todos eran gestionados por los militares afganos. Entre la carretera de Kabul, por la carretera entre Kabul y Bamián, me tocaron aproximadamente dos de militares afganos y como unos tres de que sí eran de talibanes. De en cuanto a la presencia militar de Estados Unidos, ya casi no había. Y de hecho, fue algo que me impresionó bastante, porque yo tenía la idea de que todavía había mucha presencia militar estadounidense. Y en tres semanas que estuve por ahí recorriendo el país, prácticamente no veía nada de presencia de militares estadounidenses. Ya me platicaban los mismos locales que más del 50% ya se había retirado. Alex, sabemos que te preparas. Si te preparas bien antes de visitar cada país, lo hiciste para Venezuela, lo hiciste para Codal Norte, lo hiciste para Afganistán, para cada destino que tienes. ¿Qué tan difícil, qué tan complejo es tratar de entender Afganistán? ¿Por qué es una cultura muy distinta? ¿Por qué es otra religión? ¿Por qué son otras costumbres? ¿Qué tan complejo es desde Occidente intentar entender lo que allí ocurre? Fue muy difícil. Fueron, como dices, cada viaje me preparó demasiado. En el caso de Venezuela, de alguna manera fue, no voy a decir sencillo, pero sí fue mucho más fácil que en el caso de Afganistán, porque de alguna manera tenemos una cultura muy similar, y además la historia que era relevante estudiar se desarrolla en los últimos, a lo mucho, 100 años. Y aquí en Afganistán estamos hablando de cientos y más de mil años, porque te empiezo a contar en el documental desde cómo Alejandro Magno, 300 años antes de Cristo, empieza a expandir el imperio de los griegos con el imperio macedonio hacia la zona que ahora es Afganistán. Y todo eso, dijéramos, bueno, tal vez no tiene mucho que ver con algo que pasó hace más de dos mil años. Sin embargo, todo eso te ayuda a entender la realidad que se vive en Afganistán. Actualmente uno de los grandes problemas que tiene el país en Afganistán es una guerra de etnias interna que tienen, además de lo que se vive con relación al Islam y las diferentes interpretaciones que tienen del Islam, tanto los talibanes como otras etnias que también son musulmanes, como los Tajiks, los Hazaras, los Uzbeks, pero que al final de cuentas tienen, por mucho que compartan la misma religión del Islam, tienen diferentes interpretaciones y algunos se inclinan como al lado del Islam extremista, que es los talibanes y lo que se está viviendo ahora. Entonces fue muy difícil porque involucras religión, te empiezas a meter mucho en la historia del Islam y en la historia de diferentes imperios, como el imperio mongol y el imperio de Alejandro Magno y el imperio timúrida, y que todo eso tiene que ver y todo eso influye en lo que ahora estamos viviendo en Afganistán. Alex tienda con nosotros a esta hora de la mañana. Alex, ¿cómo te sientes sabiendo que eres uno de los últimos civiles en entrar a Afganistán, en poder documentar que probablemente, Alex, tus videos sean de los últimos registros que se tengan antes de la retoma de los talibanes de Afganistán? Y que seguramente, muy probablemente, pasará mucho tiempo antes que otra persona, ¿cómo tú pueda entrar y registrar de nuevo lo que ya ocurre? ¿Cómo te sientes? Entonces, es mucha responsabilidad y sabíamos que esto podría pasar. Era algo, una posibilidad muy grande. Cuando nosotros planeamos este viaje, no fue casualidad que todo esto que sucedió el fin de semana coincidió con un viaje que nosotros hicimos. Nosotros ya veníamos monitoreando la situación que pasaba en Afganistán. De hecho, el día que yo hago el envío de mi pasaporte a la embajada para recibir mi visa de Afganistán, fue cuando Joe Biden anuncia que iban a mover la fecha que había puesto Donald Trump como límite para la retirada de las tropas, el primero de mayo. La recorrieron al 11 de septiembre de este año, que se cumplen 20 años del aniversario de los atentados de las Torres Gemelas. Entonces, sí veíamos venir que algo fuerte iba a pasar. En Occidente, lamentablemente, todavía no se le daba la atención de los medios. Todavía mucha gente ni siquiera imaginaba lo que estaba pasando allá. Y cuando yo estaba documentando durante tres semanas alrededor de Afganistán, sí sabía que tenía que tratar de tomar lo mayor posible, porque a pesar de que la gente trataba de tener esperanza, los mismos afganos sentían que todavía tenían alguna esperanza de que su gobierno o su ejército pudiera contener a los talibanes. En muchos también se veía la resignación de decir, va a volver a pasar lo que pasó hace 20 años, cuando en 1996 los talibanes toman por primera vez el poder en Afganistán y hoy en día se está repitiendo. Y una de las cosas que a mí me preocupa bastante es que se van a destruir muchas, muchas cosas que tienen que ver con la herencia de la humanidad. Yo menciono por allá en algunos de los primeros episodios que hay un lugar que yo visité que se llama Bamián. Bueno, en Bamián están los Budas de Bamián. Estos Budas eran los Budas más grandes del mundo hasta que los talibanes cuando toman el poder de Afganistán en los noventas los destruyen al no ser pues algo que tenga que ver con el Islam. Ellos destruyen todo lo que no tenga que ver y que sea fiel al Islam. Y pues hoy en día con la captura nuevamente ahora en pleno 2021, esto se va a repetir y van a empezar a destruir muchas cosas que son una herencia de muchas culturas y de la humanidad en general. Además, digo, obviamente lo que está pasando de derechos humanos y este tipo de leyes islámicas que ellos imponen pues atentan contra los derechos de las mujeres y contra los derechos de personas que simplemente por pertenecer a una etnia diferente a la de los talibanes ya son merecedores de la muerte según la ley islámica de los talibanes. Alex, de la gente quiero hablar. Madi. Madi fue tu guía en Afganistán, simpático, joven. Bueno, te acompañó, te llevó a conocer el país, contó la historia. ¿Has tenido contacto con él recientemente? En Twitter vimos que hace unos días comentó que iría a Kabul, la capital cuando los talibanes todavía no habían tomado Kabul, pero sí habían tomado la ciudad donde él vivía. ¿Sabes algo de él? ¿Temes por su vida y por su seguridad? Sí, y es muy triste y es muy complicado porque todos los días estamos en contacto, diario, su mañana o su noche tratamos de mantenernos en contacto. Ahorita él ya me dijo que por WhatsApp ya no le escriba, solamente por Instagram, entonces de pronto es un poquito difícil para mí asimilar, bueno, a qué riesgos se está exponiendo o lo que realmente está viviendo allá, porque por mucho que te puedas imaginar, la situación que ellos viven es mil veces peor de lo que te puedas pasar por la cabeza. Él lo que me platica es que ahorita ya no pudieron escapar, él vive en Masar y Sharif con su familia. Una de las cosas más complicadas es que un familiar de él con el cual él tenía intención de escapar junto con seis personas de su familia, trabajaba para el gobierno, trabajaba para la policía, entonces pues también eso ha sido un poquito complicado porque a lo que han estado reportando y lo que él platica, los talibanes llegan ya con una lista de personas que están relacionadas al gobierno, que estaban relacionadas al ejército y empiezan a tomar represalias, los matan enfrente de sus familias. Entonces lo difícil ahorita ha sido la impotencia de no poder hacer nada. Recordarás que en el tema de Venezuela, bueno, vimos alguna situación que nos causó tristeza, nos causó incomodidad, nos causó empatía y ¿qué hicimos? Bueno, lanzamos una campaña, la gente se sumó y pudimos hacer algo al respecto. Ahorita la campaña de Gracias Venezuela ya empezamos con una obra de construir en Petare un complejo deportivo y son cosas que, bueno, puedes hacer algo al respecto. En el caso de Madi, es la impotencia de que no hay muchas opciones y no tienes manera, por más que reúnas fondos, por más que trates, ahorita puedes esperar y ver cómo podemos de pronto encontrar una oportunidad. Mencionas a las mujeres, Alex. Alex tienda con nosotros. Mencionas a las mujeres. Estando allí, entiendo que hubo un atentado contra una escuela, varias niñas y mujeres murieron. Temes por la seguridad de las mujeres. Y ya hemos visto las primeras imágenes, incluso de ejecuciones en la calle, ¿no? Qué dramática y compleja situación. Sí, anoche vi una imagen que me mandaron que la verdad me dejó en shock. Es mujeres que salen a la calle por cientos a protestar y ahí es donde dices, guau, qué valor. Porque el hecho de que las mismas mujeres están teniendo el valor de enfrentarse a los talibanes para tratar de defender sus derechos como un último recurso, te hace pensar en hasta qué punto se arriesgan y hasta qué punto realmente, pues, es la última alternativa que tienen. Como comentas, cuando yo llego a Kabul, al día siguiente me manda mi hermana un mensaje diciéndome, oye, ¿estás bien? Hay una noticia de un atentado que hubo justo en Kabul el día que tú estás ahí. Y era un autobomba que pusieron afuera de una escuela, de una primaria, mataron a 50 niñas, más de 100 heridos. Se lo adjudicaron los talibanes y el razonamiento de ellos era, bueno, es que las mujeres, debido, de acuerdo a las leyes islámicas, las mujeres no tienen derecho a estudiar y si las niñas están yendo a la escuela, entonces son merecedoras de morir por alá. O sea, este tipo de mentalidad y de ideales es lo que preocupa bastante y sobre todo las mujeres llegan al punto de tener que salir a la calle a protestar ellas mismas por sus derechos ya que sienten que el mundo prácticamente pues las está dejando solas y a su suerte. Alex, para terminar, en esa visita tuya en mayo, háblame por favor de la cotidianidad. Es decir, ¿hay acceso a agua en una vivienda en Afganistán? ¿Hay acceso a electricidad? ¿Hay gasolina para los vehículos? Por cierto, una muy desordenada vialidad la que tiene Afganistán. Háblame de la comida, háblame de un restaurante, háblame de cómo se divierte, si es que es posible, la palabra en ese Afganistán de mayo. Sí, en el tema de cómo se divierten. Bueno, el Islam ahí en Afganistán es la religión que predomina. Te comentaba que no todo el Islam es malo, como luego mucha gente acá en Occidente lo empieza a visualizar y que dicen, es que el Islam es el problema de todo. No, el problema es la interpretación que le dan al Islam ciertos grupos, como los talibanes, como Al-Qaeda, como ISIS, que son grupos terroristas. Sin embargo, bueno, hay Islam en muchos lugares del mundo, prácticamente todo el norte de África, Medio Oriente, el centro de Asia. Y para ellos es no ilegal, pero va en contra de lo que la religión les dicta, el alcohol. Entonces, por ejemplo, en cuanto a diversión, no hay bares, no hay tema de diversión nocturna. Sin embargo, allá fuman mucho el hashish, que es como marihuana. Entonces, pues para ellos, en lugar de alcohol, esa es su manera de divertirse. Y hay bares en donde fuman hashish, y bailan. También los restaurantes, el tema de la comida que me comentas, no acostumbran a comer en la mesa, todo es en el piso. En sus casas entras y tienen normalmente como una sala amplia en donde no hay muebles. Todo el mundo se sienta alrededor en el piso y es como muy común que inviten a la gente a comer y hacen festín. Y bueno, la cotidianidad en la calle, como lo vieron, había mucho caos, o hay mucho caos, pero todo como sincronizado. Es como una especie de caos controlado en donde todo el mundo fluye. Bicicletas, peatones, autos por todos lados, por todos los carriles y en todos los sentidos. Y bueno, ahorita, la verdad me cuesta ver las imágenes de cómo es ahorita, porque ya ahorita más bien se siente la desesperación de la gente tratando de escapar. A veces sí, como que trato de pensar en quedarme con la imagen del Kabul que me tocó conocer, de Afganistán que me tocó conocer, y es pues nada más esperar a ver qué pasa ahora, porque ahora ya empiezan a entrar otros actores políticos como China, que ya está haciendo ahí acuerdos con los talibanes, o como Estados Unidos, que dice, bueno, sí, nos fuimos, pero prácticamente nos da igual lo que pase allá, y pues allá a ver cómo le hacen. Nosotros vamos a ver por nuestra seguridad y por nuestros hombres. Gracias Alex por acompañarnos esta mañana, muy gentil. Al contrario, un gusto platicar con ustedes, un abrazo a todos por ahí. Un abrazo, Alex Tienda. Bueno, de las frases de Joe Biden recientes hay una que retumba luego de escuchar a Alex y además de escribir cómo las mujeres salen ahora en Afganistán a protestar aún con el gobierno talibán, y es cuando Joe Biden dice, bueno, al final no vamos a pelear nosotros una guerra que los propios afganos no están dispuestos a luchar. ¿No? ¿Esa sí es simple? ¿Es que los afganos no quieren luchar? ¿Es que los cubanos no quieren libertad? ¿Es que en Siria salen de turismo? El principal éxodo que se da en el mundo es por decirlo menos ligera esa frase al menos de Joe Biden. Son las 7 de la mañana, un minuto, vamos a la pausa, volvemos enseguida con más. Melodías que simplifican las relaciones humanas. Circuito Éxitos. ¡Gracias!